A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hoy es 6 de agosto del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo al motilón número 10.336. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizamos. Mucha suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las ocasiones de Supergiros, usted podrá hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus recibos y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... 8, 7, 5, 1, 4. Ganadores con el superpleno 75-14. Ganadores con el pleno 5-14. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Sí. Mucha suerte para todos los apostadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre hacer chance legal así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche.